Bueno, 19 de abril, Viernes Santo, coincide con San Expedito. Vamos, San Expedito, aguante San Expedito. San Expedito, que para lo que cre... Claro, repito que tendría que haber pedido a las ventanas. San Expedito porque es el santo de las causas urgentes. Sí, re milagroso. Muy, muy injustas. Muy milagroso. Yo, lo que le he rezado a San Expedito, chicos, para que mi hijo durmiera... ¿Y te he hecho caso a San Expedito? Le he dejado la cabeza así. Los dos primeros años del nacimiento de Juaco, lo que le he roto a las bolas a San Expedito. Así que gracias porque me lo ha cumplido. Vamos a ir con Luis Gazulla porque está en San Expedito. Luis, traeme una estampita, por favor. Hola, Luis. Hola, Maju. Sí, efectivamente, estoy en el ingreso de la iglesia Nuestra Señora de Balvanera. Qué lindo, claro. Donde está celebrándose el día de San Expedito que coincide con Viernes Santo. La multitud es más numerosa que nunca. Doblemente especial. Porque hoy es feriado, exactamente, porque coinciden las fechas, porque hoy es feriado y se acercó muchísima más gente. Los organizadores, recién hablábamos con uno de los obispos, calculan que ya se han acercado al barrio de Balvanera de Once, más de 100.000 personas. Recién, perdón, que pisé a alguien, va a empezar ahora una peregrinación, un viacrucis por las calles de Once y no hay misa, pero lo que sí te podés confesar y la gente se acerca y se lleva un recuerdo. Yo tengo ya tu estampilla, la tengo, tu estampita, perdón, la tengo para vos. Ay, qué lindo, gracias. Lo que decían, la guardo, Maju. Ahora te voy a buscar un agua bendita también. Luis, te amo. El santo de lo imposible. Para vos, es que sos mayor, ¿no? Luis, pregúntale a ver. Estás emocionada, estás llorando. Ay, mi amor. Estás emocionada. ¿Qué significa San Expedito para vos? Bueno, me costó mucho llegar. ¿Desde dónde venís? Desde Olavarría. Desde Olavarría, ¿te viniste? Y llegamos acá a las 9 y este de las 10 caminando y parada. Bueno, a ver, Maju, la cola llegaba hasta Congreso. Qué barato. La cola llegaba hasta Congreso de la Nación. Estoy bastante perdida. La verdad que dimos tantas vueltas que ya no sé ni dónde. No sabés, bueno, estás por llegar. Estás a metros de entrar a la iglesia. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que le pedís a San Expedito? No, le agradezco. Le agradeces. Qué lindo, agradecer. Sí, pedirle, no, seguir como estoy. Le agradeces la familia, el amor. La familia, el trabajo y mantenernos a todos unidos. Ay, qué lindo. Muchas gracias, ¿eh? Qué hermoso. Bueno, seguimos. Los fieles siguen ingresando en la iglesia. Nuestra señora de Balvanera. Señora, ¿desde dónde llega? La Ramos Mejía. La Ramos Mejía. Hoy, Viernes Santo, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que le viene a pedir a San Expedito? Y la salud, el pan, que no falte en ninguno de los hogares. Lo más importante. Falta poco, ya está llegando. ¿Hace cuántas horas que estaba en la cola? De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. Gracias, señora. Estamos en vivo para Canal 9. Estás ingresando con un ramo de flores. ¿Qué es lo que le venís a pedir a San Expedito? Por trabajo. Por trabajo. Sí. Hay mucha gente. ¿Hace cuántas horas que estás en la cola? De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. ¿De dónde llegás? De San Martín. De San Martín. Muchas gracias. Bueno, y es el tramo final. Ahora van a ver un paneo que nos va a acercar. Que es el bordero de San Cayetano. Sí, claro. La cantidad de gente que hay. Muchas gracias. Porque es el santo de lo imposible, de lo urgente. Esta es la cuenaga. De los jóvenes. Ahora Carly te está paneando, te está mostrando Bartolomé Mitre. Sí. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Acá hace la cola un caracol. Y no cesa. Los últimos 100 metros. Claro. Tenés varias colas. Varias colas. Y esto después da la vuelta a la manzana. Vas a la rea. De la rea llegás a Rivadavia. De Rivadavia llegás. Qué barba. Hasta Congreso. Siempre. ¿Cuánta gente entró en la iglesia Nuestra Señora de Balvanera en el día de hoy? El día de hoy un promedio de 800, un millón más o menos. Sí, es que no me queda cómodo. Cada 800 personas, ¿cada cuánto tiempo? No, estoy hablando en general. Ah, en general. De ayer a las 12 de la noche que se abrió, hasta ahora. Pasan y tal. Claro, pasan. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es que... A ver, vamos a seguir conversando con los fieles. Siempre San Espedito es un santo muy visitado, digamos. Pero hoy coincide con que es Viernes Santo. Y al ser feriado también hay mucha gente que ha ido, seguramente, que antes no puede. Y es un santo moderno. Es como que está muy de moda hoy para hoy. Pero, ¿sabés un detalle? San Espedito no figura en el santoral. Claro, es verdad. Que en el año 1906, por Pío X, fue sacado del santoral porque no se conocía muy bien la historia. Porque la canonización de los santos en la antigüedad era diferente. Y decidieron sacarlo. Pero, sin embargo, la iglesia lo reconoce. Sí. Lo reconoce porque son miles y miles de fieles alrededor del mundo. Y fíjate esa iglesia lo que es. Mirá, esta iglesia con toda esa gente, con toda esa cola. Y cuántas veces le hemos pedido a San Espedito en los momentos más difíciles nos acordamos de él. Yo lo tengo fijado en mi Twitter. Lo tengo fijado hace un montón de tiempo. Sí, sí, San Espedito. Y es increíble los retweets que cada vez que alguien pone algo de San Espedito, replican, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias. Aprovechá, aprovechá, visitá lo que es una iglesia hermosa. Pedí por nosotros, Luis. Hay mucha emoción ahí. Por el trabajo, por el trabajo y la salud de todos. Voy a pedir por ustedes, hermosos pecadores. Pido por ustedes y les deseo felices Pascuas y que lo pasen lo mejor con sus familias. Igualmente, compañero hermoso, te quiero. Gracias. Que mandó el huevo de Pascuas, pobrecito él. Gracias. Chao, más. Gracias. Gracias. Bueno, todos los fieles ahí en su momento especial, sobre todo un momento especial para el país. Así que la fe, a veces uno se aferra a la fe porque no queda otra.